Gaviota le dice a Sebastián que ella podría perder su puesto por estar hablando con él Sebastián le dice que le extendieron una trampa Lucía le pregunta a Paula si es que a Miguel le salió un puesto en Hong Kong pero con mucho sarcasmo Lucía le dice que que tiene de raro Miguel le confiesa a su cómplice que esta noche va a pedirle y ella tiene la fecha del matrimonio con Paula también veremos que Sebastián le dice a Gaviota que necesita que le cree porque él fue en esto con ella ella le dice que si le puede decir que si le creo con tal de que él se desaparezca de su vida y Lucía le dice a Miguel que tiene mejores planes para él que casarse con Paula esta le pide tiempo, le pide un año para separarse de Sebastián